¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy ha sido por fin el día en el cual ya nos han dado la confirmación de qué es lo que estaban montando Con toda la movidita de los vídeos y demás Obviamente era una máquina del tiempo, ya os lo comentamos el primer día Yo creo que estaba muy 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 claro Obviamente cualquier persona puede tener su opinión y demás Pero creo que estaba cantaísimo de que era obviamente una máquina del tiempo Pero que sepáis chavales que es posible, es posible No lo voy a confirmar porque yo sigo pensando de que la temática es máquina del tiempo Pero es muy posible de que tengamos la confirmación de todo lo que todo el mundo está esperando Bellito Blue Rosé, Trunks y Zamasu Vamos al lío gente, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas Ya os digo chavales, vuelvo a insistir con esto, de pillar el tema de confirmación Confirmación con pinzitas, con muchas pinzitas ¿Vale? Con muchísimas pinzitas ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir eh No nos han enseñado nada más y nada menos que una máquina del tiempo Yo creo que esa es la temática de la celebración Nada más ¿Vale? Entonces yo sigo pensando Que esto ya es opinión mía totalmente personal e intransferible Sigo pensando de que es Zell Por ser el prota que viaja en el tiempo Posiblemente creo que es el primer personaje que viaja en el tiempo En Dragon Ball, pero no lo sabemos ¿Vale? Creo que viaja antes que Trunks, si no me equivoco Y luego tenemos Yo insisto, yo pienso que va a ser Zell y Gohan Y luego la segunda parte, Trunks y Zamasu ¿Vale? Pero bueno, vamos a chequear el vídeo Y vamos a chequear varios detallitos Sobre el vídeo, no voy a cambiar la musiquita La musiquita es la de siempre Este es el videín, gente Este es el videín Se ponen aquí a hacer sus cositas Pongo ya la música La pata Es que la pata esa, gente Es que cuando se vio Ese pin, pin Es que estaba Estaba cantaísimo De que eso era Obviamente Uno de los soportes De la máquina del tiempo En plan, estaba cantado La verdad Luego aquí esto La vaina esta del lado Pum Pone sus cositas Y esto, ¿vale? En la silla Es donde Está La mayor Controversia ¿Vale? No hay dos sillas diferentes Gente Este color Es un color cian Que se oscurece Cuando se solidifica ¿Vale? Entonces queda rojo Y luego queda granate En plan de O sea Que esto todavía está fresquito ¿Vale? O sea Esto es Ahí está ¿Vale? No son sillas diferentes Por favor No son sillas diferentes Antes de que alguien Se vuelva loco No son sillas diferentes ¿Vale? Ya he leído por ahí ¿Están haciendo la silla de Z? ¿Están haciendo la silla de De super? No ¿Vale? Entonces Importante chavales Importantísimo ¿Ok? Que tengáis El toque Y la info De esto Esta Silla Esta silla Este sillón Este asiento De la máquina del tiempo Gente Es muy posible Que sea Por la máquina del tiempo De Trunks del futuro ¿Vale? Esto es la máquina del tiempo Del Trunks De Z Esto es la máquina del tiempo De Cell Y esto es La máquina del tiempo De Dragon Ball Super ¿Veis que tiene esas Esos respaldos Y demás Entonces Yo tengo que puntualizar Y comentaros De que esto A los developers del juego Les suda los cojones ¿Vale? A ver si estáis viendo Las máquinas de Z ¿Vale? Que no tienen absolutamente Nada aquí Nada en Nada en el cuello ¿Vale? Pues Yo lo he estado buscando por aquí Y las figuras oficiales Ponen tanto las sombreras Como lo del cuello ¿Vale? Y literalmente No lo tienen ¿Vale? Insisto Figuras oficiales Figuras oficiales Con artworks Oficiales Y demás ¿Ok? Lo he buscado por aquí En plan Yo simplemente lo puntualizo ¿Ok? Obviamente La data que tenemos Es que este asiento Es este asiento ¿Cierto? Cierto ¿No? En plan no hay más Este asiento Es El que ellos Están haciendo Yo simplemente Puntualizo De que tenemos Varias Datas Por ahí Que confirman De que eso no tiene Por qué tener Ningún tipo de referencia ¿Vale? Estamos hablando De una figura oficial De Dragon Ball Z De Bandai Namco ¿Vale? Que además También venía Con toda la movida Del Del cel Y demás Y esta silla Tiene Unos reposamovidas ¿Vale? Que Aquí esto no tiene Y aquí esto no existe ¿Vale? Entonces Es posible Que estén haciendo Un asiento Genérico ¿Vale? Un asiento Genérico Obviamente Basado En la En la Máquina del Tiempo Que existe En Dragon Ball ¿Vale? Es muy Posible Pero no hay Absolutamente Nada que confirme Toda esta movida ¿Vale? Yo de verdad Me encantaría Poder O sea Me encantaría Que aquí Dijesen En el final del Vídeo El del Vídeo Yo ya Y ya está ¿Sabes? Y ya está Y ya estamos Todos contentos Ya estamos Todos felices Y tal Pero No lo acabo Yo de ver Del todo No lo acabo Yo de ver Del todo No lo acabo Yo de ver Del todo Pero La referencia Que tenemos Chavales O sea Esto es Obviamente Esto es un factor Como una catedral La referencia Que tenemos Aquí Es que este Asiento Es a día De hoy El asiento De la Máquina del Tiempo De Dragon Ball Super ¿Vale? No hay más No se puede Decir otra cosa No es este Y no es este Simplemente Por lo que os he comentado Gente De que Movidas Oficiales Artworks Oficiales Figuras Oficiales Añaden Añaden Cosas A la máquina Que ni siquiera Tiene ¿Vale? Aquí no lo tiene Aquí no lo tiene Entonces Veremos Que es lo que pasa Veremos Como se desarrolla Esto A partir de mañana Gente Podemos tener Las filtraciones De la V-Jump O sea Que ya En breves Ya Ya Solucionamos Todo esto Si el personaje Free to play Es un personaje De la saga De Dragon Ball Super Future Obviamente Se vienen los millones De descargas Que todo el mundo quiere ¿Vale? Que todo el mundo quiere No hay nadie Que no quiera un Bellito Blue Y que no quiera un Rosé Yo vuelvo a insistir No confundáis Lo que yo creo Con lo que yo quiero ¿Vale? Yo esto lo he comentado Por aquí Ojalá Sea esto Goku Vegetta Fusionables Goku Black Transformable O sin transformar Me la pela Zamasu Pajero Y Trunks ¿Vale? Ojalá Sea eso Pero Lo que yo creo Que va a ser Es esto Worldwide Celebration Máquina del Tiempo Perfect Cell Gohan Super Saiyan 2 Trunk Enki Espada Y Zamasu Pajero Y parte 3 Es a Goku Super Saiyan 3 Por todo el contexto De la película De Tapión Ojalá Este En lo equivocado Y Comamos Caviar La comunidad docanera Que lo necesitamos ¿Vale? Que lo necesitamos Que eso es algo Eso es un dato Bastante 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 épico Gente Necesitamos Este año Que Dokkan Battle Rompa el juego Para los millones De descargas Necesitamos Especialmente Los de la versión Global Una celebración La cual Estemos Expectantes Que no haya salido Hace 70 meses Y que además Nos contente Absolutamente a todos Y nos deje Palpitando Absolutamente Todo Espero eso Chavales Que os haya gustado El video No os olvidéis De dejar hoy Un pedazo de Like to Flama Y nos vemos En la siguiente Chavales Chao Chao Bye